Aquí en línea, gracias por entendernos, él es periodista especializado en tecnología, Arnaldo Espinosa. ¿Cómo estás Arnaldo? Bienvenido al programa. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un poco impresionado como actúan ahorita los mercados y que no tienen compasión por nadie. Apple Computers ha bajado 24% de las ventas en China. Les parece muy caro el teléfono y han migrado a otras plataformas, pero no solamente cae la acción, sino que cae en una cantidad, cayó todo el mercado gracias a Apple. Pero lo que llama la atención es que el CEO dijo, bueno, ok, véndanlo, si quieren vender, véndanla, pero esta compañía va adelante y en verdad tiene una cantidad de cosas nuevas. Ha cambiado que no va a sacar el iCar, que tiene los nuevos lentes de Apple Vision, también sacó nuevos laptops y siempre está innovando. Entonces, que lo castiguen por un mercado y por uno de sus tantos productos, me pareció como exagerado, pero bueno, el mercado siempre tiene la razón. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que pasa es que Apple y China es una relación amor y odio, ¿no? Primero, muchísimas regulaciones a su tienda de aplicaciones en China y luego, evidentemente, una competencia feroz por parte de los fabricantes locales como Huawei. Ya el valor de mercado de Apple ha bajado en China, está de cuarto lugar en la cuota de mercado luego de ser líder hace tres años. De nuevo, tienes todo lo que es Huawei y Redmi, que son teléfonos no solo más baratos, sino que con menos, digamos, regulaciones, entre comillas, al usuario. Por ejemplo, el Find My, que es la aplicación para buscar tu teléfono, no está disponible en China y han hecho un gobierno chino hizo ingeniería inversa de la función de airdrop. Entonces, hay mucho temor, ¿no?, en tener un teléfono Apple en China. Y bueno, evidentemente, lo grande del mercado chino, estamos hablando de un mercado donde se pueden llegar a vender seis mil millones de dólares al año. Bueno, pues nada, evidentemente, hace que la acción tenga que bajar, ¿no? Bueno, también tenemos el mercado de los semiconductores este año, lo que apenas ni tres meses tiene el año, pero ha impulsado de una manera increíble el sector Bitcoin y el sector... Perdona que te estoy entrevistando una entrevista de tecnología, pero está relacionado. Pero el sector de semiconductores, NVIDIA y todos los derivados, y los bitcoins, ¿se ha llevado todo el mercado por delante? Empresas que no valían tanto, ahora son trillonarias, le están quitando el puesto a Elon Musk, Jeff Bezos también se lo quitó a Elon, o sea, ¿qué está pasando ahí? Bueno, está pasando que la inteligencia artificial y el poder de cómputo de NVIDIA ha hecho que la acción se... Es una locura, además, lo de NVIDIA. Lo de NVIDIA creo que es un caso de estudio en términos del disparo de la acción hacia arriba y de la valorización del mercado de la compañía. NVIDIA tiene un montón de funcionalidades que ya están listas para operar con inteligencia artificial y la cosa con todos los circuitos de NVIDIA es que la capacidad de cómputo es mucho más rápida porque siempre estaban hechas para video, ¿no? NVIDIA es básicamente una compañía de tarjetas gráficas, pero la velocidad de cómputo de esas tarjetas gráficas es un poco mayor incluso, en algunos casos, a la velocidad de cómputo de nuestras computadoras que hacen pocas cosas comparadas con la cantidad de cosas que hacemos en gráficos, por ejemplo, cuando estamos editando películas o jugando, ¿no? Y eso es lo que le ha puesto en una posición envidiable porque a la hora de codificar aplicaciones de inteligencia artificial una de las cosas más parciadas es el poder de cómputo. ¿Qué tan rápido puedo computar una cantidad de instrucciones y llevarlas a los motores de inteligencia artificial? Y eso es lo que ha hecho NVIDIA. Oye, yo creo que la estrella del año, la otra estrella del año, Pedro, Bitcoin, ¿no? Hoy, superando el récord histórico de 68 mil dólares que se había logrado hace dos años y medio, en noviembre del año 21, y luego de haber bajado en 2022 hasta 18 mil dólares, pues el mercado se encuentra muy, digamos, muy esperanzado en que los ETFs, estas ofertas, digamos, de mercado público, de Bitcoin, van a funcionar tanto así que el rally de Bitcoin desde enero hasta hoy ha sido impresionante y hoy rompiendo. Mañana está en 70 mil y va a ser la primera vez que veamos la cripto en 70 mil dólares por unidad. Muy bien. Mira, tengo que hacer una acotación. Estoy viendo la CNN en vivo y dicen que ya viene el primer poll de la encuesta en caliente de las elecciones para el candidato republicano. Cierra a las 7 de la noche y pone un marcador de una hora, 10 minutos, 29 segundos. Yo no voy a estar aquí al aire, pero para que estén pendientes. Bueno, mira, lo de Bitcoin. Algunos analistas, expertos en la materia, yo no estoy dando ninguna recomendación y para los que son débiles de corazón no pueden meterse en esto. Ven la acción, ven esta de Bitcoin que puede llegar a esta moneda a 100 mil y que podría después bajar. Pero eso va a ser, como dicen, un choppy trend, va a subir, bajar y todo. O sea que el que sepa hacer trading puede hacerlo, pero el que no, no. Pero dicen que, bueno, que viene el Harvest ahora en abril y que eso va a soltar, que viene, que suelta muchas monedas y eso va a hacer que el mercado suba hasta ahí, que no sé si manejas este mercado. Claro, mira, y además ha sido, lo estamos viendo desde el año 21, Pedro. Es una montaña rusa y es una montaña rusa. No mucha gente concuerda conmigo con esto, que además se ha estado comportando muy parecido al índice de Nasdaq, ¿no? Entonces, todo el mundo dice que es una cripto. Yo lo veo como una acción más, ¿no? Digamos, es una opinión personal, pero es una acción de alto riesgo, ¿no? Tú mismo lo decías, no es para el débil de mente y corazón. Evidentemente tiene espacio para ganancia todavía, pero también es muy susceptible, primero a los cambios del mercado y luego a las regulaciones, porque las acciones han estado reguladas por 75, 80, 90 años. Bitcoin todavía, hay mercados donde no está regulado, ¿no? Y la susceptibilidad de las regulaciones, incluyendo las regulaciones del mercado de Estados Unidos, afecta muchísimo el precio. Fíjate que cuando estas ofertas públicas se hicieron de alguna manera legales en Estados Unidos, Bitcoin salta de 42 mil a 50 mil. ¿Pero qué pasa si tenemos algún control o algún setback o algún caso como el de FTX, ¿no? Que afectó muchísimo el precio de Bitcoin. Pues nada, que van a volver a bajar. Es un mercado muy arriesgado, el mercado de cripto todavía, donde hay que ser muy inteligente y saber no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Mira, también me llama la atención porque muchos pensaban que iba a haber una correlación negativa entre el Bitcoin o las cibermonedas con respecto al mercado, porque es una clase, un asset distinto, un activo distinto a ellos, pero mentira, se ha comportado igual. Eso apoya tu visión de que la puedes ver como una acción, ¿no? Sí, una acción con menos regulación. El problema es la regulación, ¿no? ¿Cuándo van a venir? ¿Qué tipo de regulaciones van a ser? Ya hay algunas, digamos, ya instaladas, pero todavía es un mercado que tiene todavía muchísima libertad. Y lo hemos visto en mercados libres, ¿no? Tal vez no financieros, Pedro, en los últimos años, pero lo hemos visto en el mercado del social media, que es un mercado también, ¿no? Como la no regulación o la falta de regulación ha hecho que los monstruos crezcan como creció Meta, ¿no? Sí. Como creció Instagram, pero que cuando llegan las nuevas a esa regulación tienen que encontrar una fórmula diferente para poder hacerse con el mercado, o en el caso de TikTok, ¿no? Digamos, mercados sin regulaciones, tú lo sabes muy bien. Mercados sin regulaciones son oportunidades, pero también son riesgos. Es así. Bueno, se nos acabó el tiempo, Bernardo. Gracias por tu valiosa información y tiempo. A ver, ¿cuándo vienes para acá? Gracias a ti, Pedro. Un datico, ¿no? Hoy murió el chip M1 de Apple, el primer chip de silicón de Apple con el lanzamiento de las M3. Yo tampoco soy un recomendador, pero si encontraran ustedes por allí, no son grandes usuarios, es decir, no tienen 70 pestañas, si usan Adobe Premiere ni nada, si encuentran por ahí un Apple M1, MacBook o MacBook Air, es la mejor compra del primer semestre del año 2023. ¿Y ya se dio el mercado? Ya se fue del mercado, por eso te digo que es una gran compra, porque la reempezó la M3. La M3. Una gran compra, para menos de mil dólares, por una máquina que va a durar los próximos 6, 7 años. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo, que estés muy bien. Periodista especializado en tecnología, nosotros vamos a escuchar el tema de Lenny Kravitz con Fly Away.